Música Acordate moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia ¡Upa! ¡Ayome! Música En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila ¡Ay Morales! A mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¡Upa! Música Música ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay Morales a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Música